A Mari López y a Laia, un dúo inseparable bajo el juego del hate. La belleza y ternura de Laia, la hija de la presentadora puertorriqueña Mari López, no dejan de cautivar a miles de seguidores en las redes sociales. A sus 9 años, la pequeña ha demostrado una gran personalidad y talento siguiendo los pasos de sus padres. Recientemente, Laia compartió un adorable video en su cuenta de Instagram, donde la vemos con un hermoso vestido, caminando y sonriendo con su característica dulzura. El video no tardó en generar miles de likes y comentarios positivos, admirando su belleza y carisma. Sin embargo, como suele suceder en el mundo virtual, el video también recibió algunos comentarios negativos e incluso ofensivos, criticando a Da Mari por lucrarse con la imagen de su hija. Ante estas críticas, los fanáticos de Laia y a Da Mari no dudaron en salir en su defensa. Muchos comentaron el video resaltando la belleza natural de la pequeña, su talento y su dulce personalidad. A Da Mari López, por su parte, no se ha pronunciado al respecto, pero ha demostrado en otras ocasiones que no tolera este tipo de comentarios negativos hacia su hija. Este episodio nos recuerda la importancia de ser respetuosos en las redes sociales, especialmente cuando se trata de menores. A Laia es una niña que está creciendo y aprendiendo, y merece ser tratada con cariño y respeto, al igual que cualquier otro niño. En medio de este mar de comentarios, el amor y la admiración por A Laia y a Da Mari siguen brillando. La pequeña ha demostrado ser una niña fuerte y segura de sí misma, y su madre, una mujer valiente y protectora.